Esto es en San Salvador de Jujuy, donde los alumnos han tenido una serie de incidentes de inseguridad, asaltos con el empleo de armas de fuego. Me voy a correr en un minutito a buscar a la directora. No ha pedido el resguardo necesario porque tiene temor por los hechos que se vienen presentando en este lugar. Ya hay presencia policial, nos vamos a acercar a dialogar con la directora, quien por estos minutos no ha pedido esta reserva del caso. Por eso, podemos hablar un minutito, vamos a hablar ya con la directora, con Edith Marco, quien es la directora. Bueno, Edith, estamos en vivo a través de Multivisión, señal federal. ¿Y cuál es la instancia que están viviendo ustedes como directivos con estos temas de inseguridad? Sí, buenos días. El día viernes, tres alumnos, aproximadamente a las 7.55, ingresaron al establecimiento corriendo y llorando. Y nos informan de que habían sufrido un atraco acá en el espacio verde que está frente de la institución escolar. Así que, bueno, inmediatamente llamamos a destacamento policial, donde pertenece la institución. Y, bueno, como siempre, ellos no disponen de personal ni de móvil. Así que recién se aproximaron al establecimiento a las 8 y 30. 8 y 30, momento en el cual no es la primera vez que están teniendo ese tipo de inconvenientes, ya hay presencia policial. Sí, ahora sí, a raíz de este hecho, bueno, todo el sector de seguridad se movilizó, porque la información se viralizó y esto hizo de que la mañana del día viernes vinieran los de destacamento policial del barrio San Francisco de Alaba, bueno, tomaran todos los datos y se movilizara todo el sector de seguridad y nos colocaran dos personas desde el día viernes, hoy también están a la mañana. Así que, bueno, dentro de todo lo lamentable que han sufrido los alumnos, digamos, se puede rescatar este hecho de que ahora la institución tiene seguridad. Javier Barbi, los escucha la profesora Edith Marcos. ¿Alguna consulta desde el piso? Profesora, gracias por su tiempo. ¿Haría algún otro pedido, más allá de la seguridad para lo que es el bachillerato y la zona, otro pedido para hacer? ¿Alguna otra problemática que tengan allí? Bueno, sí, acá en la institución, o sea, como estamos ubicados en el sector sur de la ciudad, el tema esto de los actos vandálicos, digamos que es continuo, ¿no? No es la primera vez de que nuestros alumnos sufren esta serie de hechos, digamos que dos o tres veces por año siempre son sometidos a algún acto de robo. El año pasado recuerdo un hecho puntual que una alumnita del turno tarde que asiste al establecimiento con su bebita porque la deja en el jardín maternal, que es la institución que se encuentra al frente de nuestra institución, también llegó llorando porque le quisieron robar la bebé.